Que Puedo Hacer Vivir Sin Ti Si Un Nuevo Amor Mato A Mi Amor Si Me Has Dejado De Querer Que Puedo Hacer Solo Tener Resignación Y Pensar Que Yo Te Di Mi Juventud Los Mejores Años De Mi Vida Que Tan Solo Por Hacerte Feliz Tuve Que Sepultar Mis Ilusiones Hoy Que Sabes Que Todito Lo Perdí Me Dejas Por Un Cariño Nuevo Ojalá Que Nunca Sufras Como Estoy Sufriendo Yo Que Seas Feliz Adiós, Adiós Ojalá Que Nunca Sufras Como Estoy Sufriendo Yo Que Seas Feliz Adiós, Adiós Que Puedo Hacer Si Ya Te Vas Solo Tener Resignación Resignación Para Poder Vivir Sin Ti Si Un Nuevo Amor Mato A Mi Amor Si Me Has Dejado De Querer Que Puedo Hacer Solo Tener Resignación Y Pensar Que Yo Te Di Mi Juventud Los Mejores Años Los Mejores Años Los Mejores Años De Mi Vida Que Tan Solo Por Hacerte Feliz Tuve Que Sepultar Mis Ilusiones Hoy Que Sabes Que Todito Lo Perdí Me Dejas Me Dejas Me Dejas Por Un Cariño Nuevo Ojalá Que Nunca Sufras Como Estoy Sufriendo Yo Que Seas Feliz Adiós, Adiós Ojalá Que Nunca Sufras Como Estoy Sufriendo Yo Que Seas Feliz Adiós, Adiós 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 Gracias.